Y en medio de la pandemia, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, se han ido reactivando ciertas actividades y por eso es que en noviembre y diciembre ya se visualizan como los meses preferidos para llevar a cabo esas bodas que se quedaron pendientes desde el 2020. Por supuesto con aforos reducidos y con ideas únicas, por ejemplo, esta historia que se viralizó en redes sociales, probablemente usted ya vio las fotografías y es que el pasado 31 de octubre esta pareja pues decidió casarse y hacer algo completamente distinto. Imagínese, eligieron como escenario el volcán de Acatenango, muchas preguntas surgieron en las redes sociales y esta es una verdadera historia de amor, pero para conocer más detalles de los preparativos, de cómo llegó la novia hasta allá, qué pasó con el maquillaje, vamos a conocer más de cerca esta historia con uno de los protagonistas, Oscar Salazar, el novio de la boda y también con su esposa allá. Así que en medio de toda esta armonía, Katherine Gómez nos va a contar también cómo le hizo para llegar impecable al altar en medio de este hermoso paisaje. Así que bienvenidos, qué gusto saludarles y tenemos muchas preguntas aquí en el set. Queremos primero pues preguntarle cómo deciden ustedes tomar la decisión de hacerlo en el volcán de Acatenango. Oscar y Katherine me escuchan. Así que ya estamos enlazándonos a través de la tecnología y habrá muchas preguntas para Oscar y Katherine que decidieron tomar como escenario el volcán de Acatenango. Tengo que decirlo, no fue nada fácil llegar hasta allá, pero las fotografías verdaderamente son únicas y es que en realidad es la primera boda o al menos la primera boda que se tiene registro y que han pues sido ya todos unos protagonistas en las redes sociales. Vamos a conocer más de la historia de amor de Oscar y Katherine que nos tiene detalles. En particular nos encantaría saber cuántos invitados llegaron, quiénes se atrevieron, porque de cierta forma se tiene que mantener una condición física para poder lograr esta aventura. Ellos tenemos entendido según los datos que llegaron a esta sala de redacción, ellos pues estaban ya directamente entrenados, suelen realizar este tipo de actividades. Pero se imagina usted qué pasó con los padres de la novia, con los familiares del novio, si ellos también estaban pues ya directamente familiarizados con el caminar entre las montañas, entre los senderos, cuál fue el look preferido para ante todo pues la comodidad. Vamos a enlazarnos ahora con estos dos novios que nos tienen esta historia tan particular. Oscar y Katherine ya estamos enlazándonos para conocer esos detalles, pero le cuento porque ambos son de 37 años. Según la historia de amor comenzó porque ellos se conocen en una actividad deportiva, se dan cuenta de que efectivamente tenían muchas cosas en común, deciden empezar esta relación y empezaron a conocer distintos senderos, montañas y volcanes, no sólo de Guatemala, sino también del Salvador. Por eso es que cuando Oscar le pide matrimonio a Katherine, deciden que su boda será algo muy significativo para ellos y que sobre todo le recuerde el día en el que se conocieron. Eligen entonces el volcán de Acatenango, empiezan los preparativos, porque al final de cuentas una boda tiene que ser única y especial para los novios. Así que tenemos detalles de esta peculiar historia, ya nuestro equipo de producción está haciendo todo el trabajo necesario para restablecer la comunicación con Oscar y Katherine, que los tenemos en exclusiva aquí en TN Todo Noticias y por supuesto también que nos pueden ver en vivo a través de nuestra página web tn23.tv desde cualquier parte del mundo a través de la comodidad del teléfono celular. Así que tendremos ya en breve la historia de Oscar y Katherine, esta pareja que usted probablemente ya los vio en las redes sociales, en distintos portales de Facebook, que se tomaron el tiempo también para compartir esta historia con estas impresionantes fotografías que hacen única esta boda en particular. Así que ya tenemos finalmente a Oscar y Katherine. Oscar, ya hemos contado un poco de la historia, pero en realidad quiero hacerle la pregunta a ustedes, ¿cómo se les ocurre elegir el volcán de Acatenango para realizar este enlace matrimonial? Qué gusto saludarles y finalmente pues también que viva el amor. Gracias. Hola a todos. Pues me preguntaba que la idea surgió cuando nos comprometimos, debido a que el primer volcán que subimos con amigos, empezando una relación, fue el Acatenango. Entonces, a raíz de eso, cuando nos hicimos el compromiso, pues nos preguntamos los dos dónde nos queremos casar, ¿verdad amor? Y pues la respuesta de ambos fue el volcán de Acatenango, tanto por ser nuestro primer volcán juntos y tantas historias que tenemos por contar de ascensos en ese volcán, ¿verdad? Oscar, lo que llamaba la atención es que, como tú dices, tenía que tener algo significativo, era el lugar donde se conocieron una de las primeras travesías que compartieron juntos, pero finalmente el preparar una boda, los veíamos a la novia con su traje tradicional blanco, a ti muy bien vestido, a los familiares también, todo un montaje, logramos ver globos. De verdad, cuéntenos, ¿sí se organizó toda la familia para ayudarles a llevar todo? ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Tuvieron que hacerlo a través de helicóptero? ¿Cuándo empezó directamente el recorrido hasta la punta del volcán de Acatenango? Claro que sí, pues fíjese que realmente fue una sorpresa para nosotros todo el montaje que tuvimos arriba. Voy a empezar desde que no subimos en helicóptero, subimos caminando, pues la aventura de subir y a escalar el volcán de noche, pues es algo que nos gusta hacer. Empezamos a subir a las once y media de la noche del día sábado 30 y el domingo 31 a las seis de la mañana, pues estuvimos en la cumbre, ¿verdad? Cuando llegamos, pues, el día que nos acompañó en su momento, don Valeriano Lux decidió llevar adornos, flores, globos y llegamos nosotros y con la sorpresa que ya estaba todo armado, ¿verdad? Oscar, hemos hablado contigo, pero también nos encantaría conocer la perspectiva de Katherine. Katherine, Katherine, ¿qué te dijeron tus familiares, sobre todo papá y mamá, que ellos no quieren perderse ese enlace matrimonial? Porque si es especial, tanto para tu esposo como para ti, me imagino que para tu familia es aún más. ¿Asumieron el reto? Ellos también nos acompañaron en esa travesía desde un día antes. Claro, al momento en que decidimos que fuese en el volcán, fue una decisión muy difícil para nosotros, porque sabíamos que las personas a las que amamos son nuestros seres queridos, en este caso a nuestros padres, pues no iban a poder subir. Estamos hablando que estuvimos seis horas para poder llegar a la cima del volcán, en un nivel muy alto. Entonces, ambos decidimos hacer una cena al bajar, ¿verdad?, para poder tener a las familias juntas y poder compartir el momento que no pudimos compartir ahí arriba. Pensamos que no iba a ir ningún familiar, por lo retador que es, ¿verdad?, pero se unieron de mi parte mis sobrinos, que fueron representando a mi familia, y de parte de Oscar, su hermano menor. Yo te veo a ti impecable, con el traje de novia, y si bien es cierto, ustedes ya tenían práctica, por lo que hemos logrado conocer a través de las redes sociales, de sus historias, que ustedes ya estaban, de cierta manera, entrenados para realizar este tipo de travesías. Pero, ¿qué hiciste para cargar el vestido de novia, para maquillarte el abogado? Cuéntanos un poquito de esos detalles. Ok. Bueno, sí, había visto una sesión de fotos ahí en Acatenango. Si no estoy mal, me han contado que es la primer boda allá arriba, con acta y toda la cosa. Creo, por la forma en que se hizo ver al que es cierto, ¿verdad? Y realmente lo quería hacer con vestido blanco. Llevaba todo en mi mochila. Creo que este ha sido uno de los asuntos más difíciles para mí, porque el peso era demasiado. Sin embargo, se logró, ¿verdad? Arriba iba acompañándome una de mis mejores amigas, que fue quien me maquilló, porque en realidad no fue nada como programado, ni peinado, nada, ¿verdad? Porque arriba no se puede hacer nada de eso. Y creo que fue el paisaje lo que hizo la magia, en realidad. Ahora, dinos la verdad. Estabas temblando de frío en ese momento, porque de verdad que el lugar es impresionante y siempre que vemos fotografías del volcán está la gente súper abrigada. Yo nunca he subido a un volcán. Dicen que la experiencia es maravillosa, pero ¿qué pasó? ¿Se quitaron todos los abrigos, por lo menos para las fotografías? Sí. Ok. Yo algo recuerdo cuántas veces hemos subido a Quetenango. Creo que han sido infinidad. De todas las veces que lo hemos subido a Quetenango, siempre nos tiene algo nuevo. Nos trata de diferente manera. Esta vez, no sé si eran los nervios, la ansiedad del momento, pero el frío era mínimo para mí. Creo que el clima estuvo mucho a nuestro favor. Algunos de nuestros invitados o amigos sintieron frío. Sin embargo, nosotros estábamos bien. Estuve con el vestido bastante tiempo puesto. Por más de media hora, creo yo, que tardó la ceremonia, la sesión de fotos y todo, y pues todo estuvo bien. Y pues creo que todo estaba en nuestro favor. Y cuando ya regresaron, estaba la fiesta ya preparada. Se sentían muy cansados o al final era toda esa combinación de adrenalina que les permitía estar en pie. Imagínense, seis horas, un día antes, probablemente querían descansar, dormir. Y cuando vieron esas imágenes, como tú dices, Zacatenango siempre lo recibe de forma diferente. Era una almohada de algodón. No se querían ir, me imagino. Claro, creo que desde que íbamos en la última subida, que es la parte más difícil, quien lo ha subido lo sabe, vi perfectamente cómo el mar de nubes se iba armando, ¿verdad? Haciendo. Y lo primero que pensé, va a haber un mar de nubes. Y efectivamente, tenía mucho tiempo de no ver un mar de nubes de esa forma. Creo que Dios nos regaló una mañana muy preciosa y un momento muy precioso. Y muestra de ello es que nos hicimos viral. No esperábamos eso. Katherine y Oscar, ahora la pregunta. Ya cuando uno ve esas historias en redes sociales, estoy seguro que hay muchas personas que se les antoja hacer una boda. ¿Han recibido ustedes ya contactos de personas que les dicen, yo también me quiero casar en el Acatenango? Cuéntenme, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debo hacer? Imagínense, ustedes también pueden dar una asesoría directamente a estas parejas. Claro, claro. Hemos recibido toda clase de comentarios. Siempre he pensado que las redes sociales pueden edificarte o destruirte, ¿verdad? En este caso, hemos tomado solo los comentarios positivos, que han sido demasiados, demasiados. Y pues creo que estamos viviendo este momento que es único para ambos. Este fin de semana que viene, el 14 de noviembre, es nuestra boda religiosa. Allá arriba fue solo el civil. Pero ya empezamos a vivir como esta aventura de una manera extraordinaria, pienso. Y sí, hemos recibido muchos comentarios, mucha solicitud de amistad, Facebook, Instagram, todas las redes sociales y mucha gente preguntando, ¿verdad? Lo primero que preguntan es que si no moría de frío allá arriba, porque es lo que se espera. Katherine y Oscar, de verdad nos quedamos con esas fotografías tan únicas. Y eso es lo que tienen que importar, que el principal invitado sea el amor, independientemente en las condiciones, en la locación que se elija. Ustedes han dado una muestra del amor verdadero, que tiene que ser especial para los dos protagonistas, para los que se dicen sí. Y a pesar de que ustedes decían había mucho frío, hay muchas preguntas, era algo que querían hacer. Oscar y Katherine, un mensaje ya para cerrar esta entrevista, para todas esas parejas que quieren hacer algo distinto y que esa boda sea única y no solo se quede grabada en el cerebro, sino principalmente en el corazón. Claro que sí, la verdad es que los motivamos a todos. Si tienen su idea, así como nosotros desde el principio la tuvimos, anímense a hacerla. Creo que es una aventura muy bonita. Cualquier idea que tengan, que sea fuera de lo normal, nosotros al principio no queríamos algo normal, queríamos algo extraordinario y pues se dio. Y los animo, háganlo, háganlo. No se desfallezcan las memorias, las cosas que pasan en tu entorno. Son muchas cosas que te hacen vivir la emoción del momento, ¿verdad? Y pues animarnos a todos para que hagan cosas diferentes. Oscar y Katherine, que Dios los bendiga, que el amor siempre triunfe y que sea el principal protagonista en esa unión, en ese nuevo hogar que acaban de comenzar. Y sabemos de que les va a ir muy bien, porque cuando se mezcla ese tipo de emociones, cuando no solo se es novio, sino compañero de aventura, compañero de vida, ya el trayecto está trazado con éxito. Así que nosotros con esta historia bastante peculiar, le pregunto, ¿se le antoja a usted casarse en el volcán de Acatenango o probablemente renovar sus votos? Ligia, te pregunto, ¿se te antoja casarte por lo menos en el volcán de Acatenango? ¿Te imaginas? Definitivamente son fotografías espectaculares, pero de aquí a aquí yo sube, imagínate allá al volcán de Acatenango. Mejor en tierra firme. Sí, completamente, pero sí, definitivamente les deseamos todo lo mejor en su vida matrimonial y es así como se ha hecho viral estas fotografías a través de redes sociales y qué mejor que haya sido en Guatemala, Diana, y esas imágenes impresionantes definitivamente quedarán en el corazón de ellos, también de su familia y por supuesto, tal como tú mencionabas, definitivamente muchas parejas van a querer hacer algo único y qué bueno que ellos lo lograron hacer aprovechando, por supuesto, estos paisajes tan hermosos de Guatemala, así que ya veremos entonces otras bodas que sean así muy peculiares, pero estas son las fotografías que nosotros les presentamos desde la cima del volcán de Acatenango.